Hey muy buenas a todos chicos del Youtube, aquí estoy en un nuevo blog, donde mis carnalitos y yo iremos a descuarajingar a Jason en la cima de la montaña. Bueno ya nos dirigimos hacia allá, ¿quieren decirle algo a la gente? Quiero pedir disculpas a la señor Chui, por robarle su tiendita allá. Ya no vuelvo a robarlo. Oh, ya me murí. Oh. Oh. Bueno, estamos ya en el lugar donde supuestamente está Jason, aquí estoy con mi equipo, listos para hacerle un buen sas en la polla. La verdad es que tengo un poco de miedo. Calle se o lo meo, xdddd. Su madre. Algo me da mala espina. Me cague a Silio. Te lo dije, Jason está aquí. Veré por la ventana a ver si está el cabrón. Ahí está a darle en el culo. Ah, hijos de la verga, que creen que hacen malditos batalleros. Ya te cargo el diablo. Les meter a la putociera por el arco de triunfo, putas, con cáncer, psicílpico, grono, concursidad, idiotas, herríticos, bastantes, insolentes, y esta. Dale bien duro, ahí sí, muy bueno, joder, joder, joder. Les cortaré la polla a todos putos. Bueno, lo conseguimos. Ahora solo hay una última cosa por hacer. Ahora larguémonos como unos chulos. A ver. Joder, puerta de mierda, arruinaste el outro del video, joder. Ahora sí. Joder, puerta de mierda, arruinaste el otro.